Una investigación periodística denuncia a grandes bancos por el blanqueo de sumas millonarias. Siempre aparecen como si fueran los más pulcros entre los pulcros. Pero ¿cómo no podría ser de otra manera? Una y otra vez la banca es desnudada como lo que es. Una maquinaria de especulación, manipulación, creación de economía ficticia, succión de los ahorros de la sociedad en general y lavado de dinero. Banqueros, insignes patriotas creadores de riqueza, pulcros trabajadores por el bien de las sociedades, esos mismos que financian todas las guerras, que endeudan y quiebran países, que ahogan hasta obligar al suicidio a centenares de personas que persiguen familias endeudadas, que desalojan de sus propiedades a quienes se cuelgan con el pago de las cuotas, el pasado 20 de septiembre una vez más fueron denunciados por lavado de dinero. La denuncia corrió en esta ocasión a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una alianza integrada por 108 medios de 88 países. Una filtración de más de 2.000 documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos reveló cómo algunos de los mayores bancos del mundo permitieron que se transfirieran sumas millonarias por todo el mundo de manera fraudulenta. El lucro de las mortales guerras contra las drogas, las fortunas desviadas desde países en desarrollo y los ahorros ganados con esfuerzo y robados en esquemas Ponzi, han podido entrar y salir de estas instituciones pese a las advertencias de los propios empleados de los bancos. Los documentos señalan transacciones por 2 billones de dólares entre 1999 y 2017. La investigación se basa en miles de reportes de actividad sospechosa enviados por bancos de todo el mundo a FinCEN, la Policía Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esos documentos compilados por bancos, compartidos con el gobierno pero mantenidos fuera de la vista pública, exponen la oquedad de las salvaguardas bancarias y la facilidad con que las explotan los criminales. Escribió el medio digital BuzzFeed, el primero en dar a conocer el informe. La investigación señala en especial a cinco grandes bancos y los acusa de movilizar activos de supuestos delincuentes, incluso después de que hubieran sido procesados o condenados por delitos financieros. El más cuestionado entre estos bancos es JP Morgan, que transfirió dinero para personas y empresas vinculadas al saqueo masivo de fondos públicos en Malasia, Venezuela y Ucrania, según los documentos filtrados conocidos como los archivos de FinCEN. El análisis de esta alianza de medios de comunicación mostró además que el banco procesó más de 50 millones de dólares en pagos durante una década para Paul Manafort, el exjefe de campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estamos, es claro, ante el mecanismo financiero que permite, por ejemplo, que el negocio de las drogas en Colombia perviva sin mucha dificultad. Por un lado parece ser perseguido, pero por otro sus verdaderos beneficiarios se lucran del mismo a través del blanqueo o legalización de las millonadas que les llegan desde Estados Unidos, Europa, Asia y otros lugares del mundo. Y si esto es así, es claro que sin erradicar estos mecanismos financieros que son legales y sacrosantos, nunca será erradicado un negocio como el de las drogas. Lo que también nos permite concluir que el narcotráfico es un negocio permitido por las élites, tanto porque les permite acumular inmensas sumas de dinero, como porque les facilita operar diversas formas y mecanismos de control social. Todo ello tras la misma potenciación del miedo y que estimula la atomización social, producto de la multiplicación de la violencia y la inseguridad.